Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con el nuevo morder kaiser que me lo habéis pedido bastante Lo he estado probando, he estado mirando builds, he estado mirando de todo, vale Así que os enseñaré más o menos como se le buildea las runas que tiene y demás antes de que salga en el servidor original Si que es verdad porque estoy en el PVE, vale Si que es verdad que a lo mejor hay algún que otro cambio en las runas, en los objetos y demás Pero bueno, al menos para que os hagáis una idea de como es el campeón, os explicaré las habilidades, los combos Y algún que otro consejero que os pueda dar, espero que os rente mucho el vídeo, ya sabéis, agradece, corre a todos los likes y los comentarios Y pues nada más chicos, vamos a darle Vale chicos, aquí os traigo las nuevas habilidades de morder kaiser, la verdad es que está guapísimo las nuevas habilidades del nuevo morder kaiser Vamos a empezar con la pasiva, la pasiva, oscuridad creciente Después de 3 hechizos, ataques básicos contra campeones, morder kaiser inflige 36 más 3 dependiendo de la AP que tenga el campeón Más el 6% de la vida máxima del campeón como daño por segundo alrededor de él Y obtiene 10% de la velocidad de movimiento, vale Esto es algo así como, si yo le doy 3 básicos o 3 habilidades seguidas, se crea una especie como de circulito debajo de morder kaiser Vamos a darle 3 básicos, 1, 2 y el tercero Ahí está, vale, esta es la pasiva Como veis, dura, la verdad es que dura bastante Y ya no solo eso, sino que si yo le doy ahora otros 3 básicos Ahí está la pasiva, vale, la duración como veis ahí Pero si le vuelvo a dar, se restablece O sea, sé que si le sigo dando, la pasiva la voy a tener ahí de continuo Ya de por sí mi morder kaiser solo con los básicos quita bastante Pues junto con la pasiva que encima va a escala de AP Mete una salvajada, una barbaridad Incluso para farmear minions es acojonante Y los ataques básicos de morder kaiser también infligen 40% el poder de habilidad 4, aquí pone 4, está en verde, así que va por AP Como daño mágico adicional, cuanto más AP pues más daño Así que flipad, los ataques básicos de morder kaiser también infligen 40% el poder de habilidad Ya de por sí va a ser full AP Ya de por sí vas a quitar mazo de daño con el circulito que crea Y encima vas a quitar mazo de daño también por los propios básicos Es que es acojonante, si mezclas las 3 cosas dices, madre mía, y esto solo por la pasiva La Q, aniquilación, morde kaiser azota el piso, bueno el suelo Con ocaso inflinge 150 más el AP que tengáis Y más un 139 de daño mágico a todos los enemigos en un área El daño aumenta un 40% si se alcanza a un solo objetivo O sea, este es el área que tiene, ¿vale? Lo único que hace es esto, pega un mazazo al suelo y ya está, no hay más ¿Qué pasa? Que si en este área, este es el rango que tiene Si tú le tiras la Q a alguien y solo das un objetivo, a ese objetivo le vas a hacer muchísimo daño Así que intenta siempre tirar la Q, si quieres darla al campeón intenta tirársela solo a él Para que haya de infligir más En cambio si quieres pusear la línea, pues entonces utiliza la Q pues a toda la oleada de minions Para deshacerla antes Otro consejo con Morde, si hay una oleada de minions Intentar siempre, ya sabéis que las oleadas suelen ser los 3 cuerpo a cuerpo Y los 3 a distancia Intentad poner siempre en el centro del área de los minions Entonces activar la pasiva y gracias a esto darle a todos los minions a la vez, ¿vale? Que mucha gente que a lo mejor se pone a farmear solo a los de delante Y a los de atrás no le está dando Así que la W indestructible Morde, que el Seram almacena un 30% o 15% de todo el daño Vale, que inflinge, o sea, sé que él inflinge a un enemigo O que recibe, o sea, sé que el enemigo le golpea Y lo transforma en un escudo Tú al activarlo lo que haces es esto, ¿vale? Activa el escudo ¿Veis lo que dura aquí con la barra amarilla, no? Y ya está, ¿qué pasa? Que si le dais una segunda vez, entonces hace esto Indestructible, le otorga un escudo a Mordekaiser Y Mordekaiser puede lanzarlo una segunda vez para consumirlo Curándolo un 50% del valor restante O sea, sé, resumiendo Viene a ser algo así como que Tú cuando vas golpeando, vas cargando Como veis aquí, la carga amarilla debajo de su vida ¿Vale? Se va cargando En cuanto la tengáis llena es cuando tiráis la W Y tenéis un escudo de la hostia Y si lo utilizáis otra vez, os termináis curando, ¿vale? ¿Veis? Hace así mordes, se da en el pecho y se cura Lo bueno es de esta habilidad Que Mordekaiser es un campeón perfecto Para meterse en medio a teamfight casi Porque crees que lo van a matar Y a lo mejor gracias a la W se termina curando un montón Incluso se termina o terminará teniendo un escudo de la hostia, ¿vale? Digamos que la W es una habilidad un poco troll, ¿no? Ahí está la W, garra del inframundo Con ya como pasiva Tiene Mordekaiser, obtiene un 25% de penetración mágica Ya de por sí ya obtiene 25% de penetración mágica Lo cual está muy bien Porque ignora la resistencia mágica al enemigo O sea, cuanta más resistencia mágica tenga el enemigo Más lo ignoras Bueno, esta habilidad La pasiva de esta habilidad es muy buena contra tanques Contra personajes que se pilla mucho tanque Luego la activa Mordekaiser Le atrae a los enemigos en un área Y les inflige 140 más el AP que tengáis de daño mágico Es tan simple como este es el área que tiene, ¿vale? Lo podéis... Este es el área máximo Pero a la parte podéis utilizar la E De esta manera Podéis incluso meterla dentro del círculo Os explico Vamos a tirar primero la E Al máximo alcance, ¿vale? Le atrae hasta aquí En cambio, si tú ahora Te metes hasta aquí Y tiras la E ¿Ves? Le atraes hasta detrás tuya Digamos que Este es el rango Que tiene el máximo Pero si lo usas aquí Atraes al enemigo Y digamos que lo dejas aquí Si lo tiras desde aquí Si estás pegado al enemigo Y lo tiras Hacia adelante Le terminas atrayendo más o menos hasta aquí Y es eso Lo único que hace la E es arrastrar al enemigo Y ahí está la ulti Rino a muerte Mordekaiser descierra un objetivo Al reino de la muerte Junto con él Por 7 segundos Y le roba un 10% De sus estadísticas básicas Durante el efecto Digamos las estadísticas básicas Son estas, ¿vale? Doña ataque, armadura Le robas todo esto, ¿vale? Mordekaiser asesina su objetivo En el reino de la muerte O sea, se puede tirarle la ulti Si la asesinas dentro de tu ulti Ahora os la explico Consume su alma Y conserva las estadísticas Que robó hasta que el objetivo reaparezca Lo que hace es Imaginaos que La mierda esta de madera Es una Vayne Por ejemplo Tú tiras la ulti Y esto es lo que pasa Ahora estamos en el mundo Del inframundo este, ¿no? En la mierda esta En el reino de la muerte Que diga Si tú le matas Justo antes de que acabe En los 7 segundos Le terminas matando Por eso se suele utilizar Con capeones Que apenas aguanten Porque si es una Vayne Por ejemplo Es una EC Si le terminas dando de hostias a Vayne En el reino de la muerte Al final A lo mejor hasta lo mata Porque tampoco puede No puede salir del círculo Y ya de por sí Mordekaiser quita mucho Y ya no solo por los básicos Sino por las habilidades también Y demás Así que lo mejor es Tirar Terminar tirándole todo Al objetivo Al que le tires Tu propia ulti Porque no puede escapar Y entonces ahí le tiras todo Hasta aprender si hace falta Pa, pa Le empiezas a sacar de hostias No sé qué Y si lo matas ¿Ves? Ahora por ejemplo Este es un nicho de madera No lo mató Evidentemente Imaginaos que tú lo matas Y vuelve a base Está muerto Y le quedan 20 segundos Por resucitar Pues en esos 20 segundos Tú tienes Parte de sus estadísticas O sea De las estadísticas Que le robaste Con la propia ulti Tiras la ulti Consigues Parte de sus estadísticas Y si lo consigues matar Entonces Consigues Mantienes Esas estadísticas Por así decirlo Así es como funciona La ulti Mordekaiser ¿Vale? Es perfecto Mordekaiser está hecho Para ir a matar A un objetivo Es perfecto Pillas a Vayne Y le das de hostias a Vayne Lo terminas matando Y encima consigues Parte de sus estadísticas ¿No? Lo cual Te ayuda muchísimo Luego evidentemente Mordekaiser es un campeón Fácil de usar Pero tiene distintos combos ¿Vale? Yo os aconsejo Que intentéis guardaros Siempre El tema de la E Por el hecho de si Lo bueno de la E Tiene bastante alcance Y si el enemigo hace flash Le puedes incluso terminar pillando Porque como veis Tiene bastante alcance Eso sí Tenéis que estar muy atentos En cuanto a Tira el flash O creáis que pueda llegar A tirar flash Tirar de la E Porque como veis Tiene tanto alcance Que llega hasta aquí Si el enemigo está contra ti Y hace flash Si tiráis bien la E Lo podéis agarrar Otro consejo así muy rápido Es eso Intentar Como os he dicho Guardaros la E Todo lo que podéis ¿Por qué? Porque le empecéis a dar al campeón Le estoy dando de hostia Hasta el tal Y es entonces cuando Empieza pues la pelea ¿No? En serio Te vas posicionando Y intentas ganarte Parte de su terreno ¿No? Si el enemigo Evidentemente Se va a intentar escapar Hacia su torre Pues te vas poniendo detrás Mientras le vas golpeando Te vas moviendo Pero moviéndote Hacia su espacio ¿No? Hacia su área Hacia detrás Por eso se va a intentar escapar Y vais dando Pa 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 Y en cuanto veis Que se puede llegar a escapar O vaya a usar flash Pues lo que os he dicho ¿Vale? Tiráis la E Lo hacéis volver Y le seguís dando de hostias Sin parar Y hay muchas veces Que lo que pasa es Si a lo mejor El enemigo flasea Yo lo que Suelo hacer con este morde Es Tú estás contra el enemigo ¿Vale? Le estás dando de hostias Le empiezas a golpear Ahí a la bestia ¿Vale? Te pones el jugador de AW Luego si eso Lo usas si quieres Para curarte Le sigas dando de hostias Yo hay veces Que ni me termino curando Porque quita tanto el campeón Que Entonces yo lo que hago Es como la E Tarda un poco en salir Y en Alcanzar al objetivo Y hay gente que no es Lo suficientemente rápida Como para percibir Para saber Que el enemigo Justo va a flasear Lo que suelo hacer Es guardarme la E Guardarme la E Y justo cuando vea Que el enemigo flasea Flaseo yo Y tiro la E Que así es muchísimo más fácil Porque así sí que no se te escapa Porque sabes exactamente Dónde Dónde está Porque si flasea A lo mejor No es lo suficientemente rápido Para tirar la E Pero bueno Es tan fácil Como si él flasea Tú flaseas Y tiras la E Ya está Y le vuelves a atraer Y a tomar por culo ¿No? Le sigas dando de hostias Y por eso mismo Se suele coger con él Mucho a Eri ¿Vale? No sé Al menos en el meta actual De De Mordercaser En En el PVE Se va con a Eri Por el hecho de que Veis como veis Con la W Infliges Como vas infligiendo Daño de continuo Y eres cuerpo a cuerpo A Eri Vuelve a ti Pero vuelve a él Y es así Un Vuelve a ti Y vuelve a él Y así de continuo Así que le haces Un poco más de daño Es un no parar Como veis aquí Veis a Eri Que está dando vueltas Todo el puto rato La runa Si me alejo Vuelve a por él Porque le estoy Infligiendo daño Y vuelve a por él ¿Ves? Ya por él otra vez Por eso mismo Se va con a Eri ¿Vale? Al menos en el meta actual Si que es verdad Que si vas jungla Cambia las cosas Y hay gente Que juega con electrocutar Con Mordercaser Porque mete mucho burst Pero yo os estoy comentando El Cómo va a morde En el PVE En todo caso Os aconsejo Antes de llegar a su torre Tirar la ulti Antes de utilizar Casi cualquier habilidad Cuando ya tengáis Recargadas Las tres pasivas O sea Los tres básicos O habilidades de la pasiva Es ahí cuando Tendríais que terminar Tirando la ulti Porque ya tenéis Activadas Activado el circulito tuyo El de abajo Y así Es más fácil Terminar matándolo Antes de que pasen Los siete segundos Fast top Se suele jugar con Fantasmal y prender Porque como veis Es un objetivo Que está muy roto Y es de mucho ataque Es de reventar Al objetivo en cero coma Por eso mismo Con Mordercaser No se suele jugar con TP En cambio Evidentemente Si vas con Mordercaser en jungla Pues vas con Flash y El smite Así es como se maximizan Las habilidades de Mordercaser En línea ¿Vale? Se maximiza La W De la Q Y por último La E Evidentemente Al nivel 6 La ulti Al nivel 11 Al nivel 16 Hay gente que al nivel Al primer nivel Se sube la W Al nivel 2 La E Y al nivel 3 La Q Hay otra gente Se sube al nivel 1 La Q Lo único de la Q Es que si Lanzas la Q Y da varios enemigos Les quitas Bastante menos Porque ya sabéis Que la Q Hace más daño Si das a un solo objetivo Así que si quieres Dar al campeón Y hay minions De por medio Le quita bastante menos Por eso mismo La Q Se suele subir al nivel 3 Esta es la runa Más utilizada Con Mordercaser Ya como os dije Mordercaser Puede ir top Puede ir mid Incluso puede ir bot Así que la más utilizada Son brujería Invocar a Eri Que lo que hace Es lo que os dije Vale Tus ataques y habilidades Envían a Eri Y a un objetivo Lo que inflige daño A campeones enemigos O escudo aliados Lo bueno que pasa Que con la pasiva Como jugamente antes Le vas dando Y a Eri está todo el rato Dándole hostias Ni más ni menos Luego está acabada En el limbo Después de lanzar Tu definitivo Tienes un aumento De velocidad de movimiento Que decae Durante los 2,5 segundos Y que te permite Atravesar unidades Lo cual está muy bien Si quieres ir a por el enemigo De una Y lo bueno Esto es más que nada Porque la definitiva Morderkaiser Te quedas en un 1 contra 1 Y el objetivo No puede salir Así que si A lo mejor Te cruzas con una vain Y le tiras la ulti Y vas a estar todo el rato Tirando ulkus Y demás Para intentar escapar Y para intentar ganar espacio Así que lo mejor Escapa en el limbo Para llegar antes a ella Para que te sea mucho más fácil Y lo bueno Es que aumenta 100 de velocidad de movimiento Y eso es un huevazo Luego está Trascendencia Que lo bueno De esto Es que te da cd Y lo bueno Es que cuando Excedes el cd ¿Vale? Cuando excedes la reducción De enfriamiento Que es lo que se llama Por eso pone rde Se convierte en una bonificación Adaptable Y tienes un do de Poder de habilidad ¿Vale? Digamos que Cuanto más cd Mejor para él Porque antes Tiene sus habilidades Y cuando excede XRD Reducción de enfriamiento Pues obtienes más daño Y luego está quemadura Tu siguiente habilidad Ofensiva Aprenderá los objetivos Bueno A los campeones Lo que inflige Y 15 de 35 Daño mágico adicional Durante un segundo Y tal Esto está muy bien Pías al enemigo Le das de hostias Y encima le quemas Luego le dejas Y se va quemando Así que la hostia Y tienes un enfriamiento De 10 segundos Así que es muy fácil Y cola Es muy fácil Atraer un objetivo Ya el simple hecho De al menos Tirarle con la E Ya le Rendes Con la quemadura Ya solo con la E Y atraerlo un poco Ya de por si Ya se quema Y luego la secundaria Es valor Se suele pillar Golpe de escudo Sobre todo por la W Al tener un escudo La W Obtienes un 1-10 De armadura Y resistencia mágica Según tu nivel Cosa que le viene muy bien Y al obtener Un escudo nuevo Tu siguiente ataque básico Contra un campeón Infligirá 5-30 Más 1,5% De la vida adicional Más 8,5% De la cantidad Del escudo nuevo De daño adaptable adicional Por eso amigo Está tan rotísimo Con la W Así que está muy rota Esta runa Ahí vamos con revitalizar Las curaciones escudos O sea sea El escudo W O la curación De la propia W Que en la Ciaso recibe Son un 5% más fuerte Si aumentan De poder Un 10% adicional Sobre objetivos Por debajo del 40% de vida Y luego en esta chiquitita Mucha gente se coge Ofensivo Forza adaptable Forza adaptable Y aquí se suele Coger armadura O vida Evidentemente armadura Si te toca Encontra D Si te toca Encontra mucho AP Pues resistencia mágica Pero hay mucha gente Se suele pillar Armadura Vale Y ahora vamos a ir Con otras runas Vale Vamos a ir con Dominación Lluvia de espadas Estas son las runas Estas son las runas Que se le suele coger Mordercaser Cuando va a jungla Sobre todo Podéis probarla En otras líneas A lo mejor Para echaros las risas Pero esta Yo creo que está Más vinculada Al Mordercaser De jungla Si que es verdad Que a lo mejor Se puede terminar Pillando otra cosa Que rente más Hay mucha gente Que va con Mordercaser En línea Con electrocuter Probarlo Y me dejéis en los comentarios Si que os parece Pero bueno Por lo que He ido mirando Y demás Mucha gente Va con Mordejungla Con lluvia de espadas Que lo que hace Es que obtienes Un 110% De velocidad de ataque Cuando atacas Un campeón enemigo Hasta con 3 ataques Lo cual está bastante bien Si pasa más de 2 segundos Entre ataques Este efecto Se terminará Restablecer un ataque Aumenta en 1 El límite de ataques Y te permite Sobrepasar el límite De velocidad de ataque De forma temporal Lo bueno De esta habilidad Es que es Gankeas Y gracias a esto En un momento Revientas Pensad que al gankear Tu bien está Le agarra Le das de hostia Y ya está Porque a lo mejor Hace flash Y se escapa Gracias a la lluvia Espasas A lo mejor Le cae un boost De la hostia Pues hay mucha gente Que también lo juega Con electrocutar Pero bueno Luego está Sabor a sangre Bueno y ya sabéis Que electrocutar Lo que hace es Alcanzar un campeón Con 3 ataques O habilidades distintos En un plazo De 3 segundos Inflige daño adaptable Que le cae un rayo El cielo Y le mete una hostia Increíble Así que Dejadme en los comentarios Que os parece Una o la otra Y luego evidentemente Sabor a sangre Te curas cuando Infliges daño A un campeón enemigo Luego colección de ojos Obtienes ojos Por cada derriba Un god de campeón Bien Y obtienes una Modificación adaptable De 1 con 2 de daño Ataque o de 2 De poder de habilidad Por cada ojo obtenido Y al completar Tu colección de 10 ojos Otraga una modificación A la tabla De 6 de daño Ataque O 10 de poder de habilidad Adicional Lo cual está bastante bien Esto es para terminar Haciendo más daño Ni más ni menos Cazador definitivo Tu definitivo Tiene un 5% De reducción de enfriamiento Lo cual está muy bien Porque cuanto antes Tengas la ulti Mejor Más un 4% adicional Al acumular Cazarecompensas Tienes acumulaciones De cazarecompensas La primera vez Que logras derribar A cada uno De los campeones enemigos Y sobre todo Se pilla dominación Sobre todo por esta runa Parece que no Pero va bastante bien Con la ulti De murderkazer Es que está hecha Para eso Para mantenerla Cuanto antes Y luego Secundaria Se pilla golpe de gracia Infleja ese 8% Daño adicional A campeones Que tengan menos Del 40% de vida Cosa que viene muy bien Con la ulti Porque entonces Si alguien está muy jodido De vida Le tiras la ulti a ese Le das de hostias Lo matas en 0 coma Y obtienes Esa bonificación De la propia ulti Y luego está triunfo Los derribos Restauran un 12% De tu vida faltante Y otorgan Vitoria adicional Cosa que está muy bien Mira más orito Para el bolsillo Y encima te curas Y ya entre esto Y la W Te curas una barbaridad Aunque parezca que no Luego en estas chiquititas Se suele coger Velocidad de ataque Para hacerte la jungla Más rápido Luego fuerza adaptable Para quitar más Y luego en defensivo Armadura Es lo que se suele coger Aunque si el equipo enemigo Tiene mucho AP Pues te pilla resistencia mágica Pero vamos Se suele pillar armadura Vale Siento mucho Si tenía la cama Un poco ahí Oscurilla Si se me veía un poco oscuro Es que Como tengo ventana Se me olvidó Encender la luz ¿Vale? Así que Mejor ahora Mi sobrina Así que nada Os dejo ahora Así es como se empieza Se suele empezar Con escudo de Doran Y con poción de vida Porque al nivel 1 Mordecaiser Si que es verdad Que esta ya hay ahí Y como es cuerpo a cuerpo Le te pueden terminar Jodiendo bastante Además es un campeón Que no tiene movilidad No tiene ningún salto Para escapar Como Tristana O Riven Que tiene saltos Así que es muy fácil Darle de hostias Pero aún así Hay mucha gente Que suele pillarse Poción de corrupción Si ven que el equipo En el enemigo Está también Más o menos como él Y aquí estamos Con los objetos Que se le suelen pillar A Mordecaiser ¿Vale? Empecemos por los objetos Principales Estos objetos Son los que se le coge Mordecaiser Es un campeón Que juega en top En mid Y en bot ¿Vale? Que puede llegar a jugar Así que Se juega más en mid Y en top Por lo que estos son Los objetos Que más se suelen recomendar ¿Vale? En el orden Más o menos correcto En el meta actual ¿Vale? Ya sabéis Que en cuanto salgan En el servidor oficial Pues ya cambiará un poco La cosa y eso Así que bueno Se empieza con Escud de Doran O con Poción de Vida Y evidentemente Un tonte en Centinela Aunque hay mucha gente Que lo juega con Poción de corrupción Y eso si quieres Si eres un poco agresivo A lo mejor Pero vamos Se aconseja Escud de Doran Porque Mordecaiser Es un cambio Que no tiene ni saltos Ni ningún tipo De desplazamiento Y demás Así que Le pueden jugar bastante Luego tenemos Cetro De Cristal de Arrylight Cosa que está muy derrota Sobre todo Por el escudito Que le sale El escudito El circulito Que le sale 300 de vida Más vida Lo cual le va muy bien Porque a Mordele Viene muy bien Aguantar Además te da 90 De habilidad Y luego Como pasiva Las habilidades Y hechizos Dañinos Reduce la velocidad De movimiento Al enemigo Un 20% Durante un segundo Y ya sabéis Que el circulo Está ahí De continuo El circulo Debajo Nuestra Siempre y cuando Le estés dando De hostias Al enemigo Así que Con el escudito Relay No se escapa Ni puto Peter Y quitando eso Luego está El tormento El tormento De Leandry Que además De que te da Vida Y te da 75 de por de habilidad Lo bueno De esto Es que la pasiva Locura Infliges un 2% De daño adicional Por cada segundo En combate Contra campeones Máximo 10 Y encima Con el Digamos que esto Es como que Terminas quemando Al enemigo Porque luego Está la pasiva Única tormento Los hechizos Quemando a ese enemigo Durante 3 segundos Infligen un daño Mágico adicional Igual al 1,5% De su vida Máxima por segundo Y el daño Por quemadura Aumenta a 2,5 Contra unidades Como movimiento alterado Por eso Está tan bien Junto con C2 de Relay Y lo bueno De tome entre Leandry Es que como Estás siempre Debajo de un círculo Por el tema De la pasiva Gracias al tormento Leandry Puedes estar Para empezar Pushear mucho más rápido Si son muchos campeones Dentro del circulito Quemarlos a todos Que si Le va fenomenal ¿Vale? Luego está hecho En botas de 6-0 Para la penetración De armadura Aunque sí que es verdad Que hay otras botas A lo mejor Como pueden ser Las botas De ninja Las tabi ninja Que diga Que te da Bloquea un 12% Del daño recibió A ataques básicos Y te da 20 de armadura Esta está hecha Por si el equipo enemigo Tiene mucho AD Y te está jodiendo mucho Luego están Por ejemplo Si no Las botas De mercurio Que te dan resistencia Mágica Y están hechas Por la tenacidad Para reducirte Todo tipo de aturdimiento Ralentización Provocación Miedo Silencio Cerca de polimorfía Y movilización En un 30% Lo cual es bastante Esto está hecho Por si el equipo Te está restuneando Y ralentizando Y todas esas mierdas De continuo Por si Por si te es complicado Llegar al enemigo Aunque tienes life Y le puedes atraer Pero Pero vamos Se le suele aconsejar El botas de hechicero Y de ahí Reloj de azonias 75 de portabilidad 45 de armadura 10% de reducción De enfriamiento Lo cual le viene muy bien Y lo bueno de esto Es que activa La éstasis El campeón Sería invulnerable Inalcanzable Donde te da 2,65 segundos Pero tampoco Podrán moverse Atacar Lanzar hechizos Y etc O usar lejos objetos Este objeto Está hecho para A más de meter bastante Porque te da 75 de portabilidad Con él aguantas más Te da ACD Y lo bueno Es la activa Una vez activas El objeto Te quedas como endoradito Y luego vuelves A la vida Este está muy bien Porque si Activas la pasiva El circulito Y utilizas El éstasis El circulito sigue Sigue funcionando Mientras este activa Reloj de azonias Que son 2,65 segundos Lo bueno de eso Es que puedes Esperar A volver a tener A lo mejor La W Para volverte a curar O similar Es lo bueno que tiene Luego esta Robal Te da Poder de habilidad Pero lo bueno Es que otorga Más 5 de poder de habilidad Porque gloria Otorga 10% De velocidad de movimiento Si tienes al menos 10 de gloria Y hasta la pasiva única Vive o muerde Otorga 4 de gloria Por asesinar a un enemigo O 2 de gloria Por una asistencia Hasta un total De 25 de gloria De 10 acumulaciones De gloria al morir Lo bueno Lo que pasa con este ítem Es que Se subeutilizar Si vas muy bien En la partida Y si no te está matando Si no Yo lo cambiaría Pues lo cambiaría Por otro objeto Pero si eres capaz De conseguir el máximo De glorias Este objeto Es la hostia Con él Aunque yo si que Me lo pondría secundaria Si a lo mejor Me pondría otro objeto Como a lo mejor El sombrero O incluso El bastón del vacío Si es que Muchísima gente Del báculo del vacío Si hay mucha gente Que aguanta mucho En plan Que son muy tanques Luego esta Moreño Nomicón Poder de habilidad Más vida Penetración mágica Y el daño infligido Causa heridas graves Durante 3 segundos Que es lo bueno Esto Durante esos 3 segundos Toda la curación Recibida Por parte del enemigo O sea Toda curación Que reciba El enemigo Se reduce O sea Por ejemplo Si tú le das Una hostia A un Karen Y una Nami Le cura Esa curación Va a estar reducida O si Si un Draven Intenta Tiene la sanguinaria Y le das un golpe Intenta Golpearte Para curarse Se va a curar menos ¿Vale? Eso es lo que Infligería graves Y lo bueno que tiene Es eso Con la pasión Con el circulito Es muy fácil Entre el cetro De cristal Y el Moreño Nomicón Como esto Ralentiza Es muy fácil Mantener al enemigo A raya ¿No? En plan Cerca tuya Y el Moreño Nomicón Pues evidentemente Está bastante bien Por el tema De toda curación Y luego vamos A los objetos secundarios ¿Vale? Aquí lo que pasa Es que en maldición Del lice Está bastante bien De 80 poder de habilidad 7% de velocidad De movimiento 10% de reducción De frecimiento Y 250 de mana Yo incluso os diría De quitar os robalbas De meyay Y coger Maldición del lice Pero dice la gente Que está El meyay Es la hostia Con morde Yo sinceramente Prefiero esto Pero bueno Para gustos colores Una vez sí Lo bueno de esta Es que tras usar una habilidad El siguiente ataque básico Infringe un 75% Del daño De ataque básico 50% De poder de habilidad De daño mágico Adicional Impactar O sea Sé que cuando tú Haces una habilidad El siguiente golpe Mete una hostia increíble Luego está ya El sombrero mortífero Que esto está hecho Para reventar a hostias En plan 120 de habilidad Y encima te aumenta Un 40% Un 40% De poder de habilidad Acojonante Y luego está Bastante vacío 70% De poder de habilidad Y luego 40% De penetración Mágica Si no te pillas El sombrero Píllate esto Si el equipo enemigo Es muy tanque Si no es tanque A lo mejor Te puede venir mejor Sombra mortífera De rabadón Incluso lo que haría Sería Pillarme a lo mejor Algo así A lo mejor Pillarme el sombrero Aquí O a lo mejor Aquí En plan así O entonces Pillarme el reloj De arena de zonias De últimas Vale Eso ya depende De como vaya Si vas muy bien Y no te matan Pues a lo mejor Puedes cambiar El reloj de zonias Por el báculo El vacío Aunque viene a ser Lo mismo Porque este te da 75% Y este te da 70% Pero te da 40% De penetración Mágica Lo cual es Un huevazo Con este vamos a ir Un poco más rápido Vale Este es Mordecaiser jungla Lo bueno que tiene Evidentemente Se va Va a tirar más Por velocidad de ataque Porque lo que le conviene Es golpear más rápido Además de también En parte Poder de habilidad Para farmear más rápido Pero gracias a su pasiva Contener el encantamiento Corrónicos Ya farmea súper rápido Se suele pillar Camachete de cazador Y poción reutilizable Más el Totten centinela Al empezar Y de ahí se cambia Encantamiento Corrónicos Revive Berserk Diente de Nashor Porque toda velocidad De ataque Muchísimo Poder de habilidad Y encima Reducción de enfriamiento 20 Y los ataques básicos Infligengen 15% De poder de habilidad De daño Mágico adicional Lo cual viene Viendo lo siguiente Y de ahí Estos objetos Sí que Dependen mucho De Yo sinceramente Después de Iros probando En jungla Yo me quedaría Más o menos Con estos Ya sabéis que Estamos en En el pb En la fase beta Así que A lo mejor Algunos de estos objetos Se pueden cambiar Dependiendo de Pero bueno En el sable Pistola Hex Va muy bien Porque vale Te da daño Ataque Farma más rápido Y tal Además de quitar Más con los básicos Ya con los propios básicos Quitas mucho Y morde No deja de dar básicos Aunque tiene habilidad Pero no deja de dar básicos Así que Quitas más Por el daño Ataque Luego 80 Por de habilidad Que es un huevo Y lo bueno Es que te curas Al utilizar El El Sable Pistola Ralentizas Al campeón No Eso es con la activa Con la activa Tiras un proyectil Eléctrico Inflige 175 A 253 Más 30% De habilidad Como daño Y ralentizas Al campeón Ntg Y luego la pasiva Cura un 15% Del daño infligido Tienes un 33% De efectividad Para daño En área de efecto Daño en área de efecto Perfecto para la pasiva Y luego está Esto es lo que me ha Como el lance De sojin Te da vida Reducción de enfriamiento Perfecto Pasiva Después del lance De tu definitiva Siguiente ataque básico Dentro de 10 segundos Te atorga a despertar Esto es lo interesante La definitiva Lo bueno que tiene Es que en cuanto Se la tiras a un campeón Tienes que matarlo Si o si Y que es lo bueno Que al tirar la definitiva Te dan esto Que es despertar El dragón Obtienes 50% De velocidad de ataque Y tus ataques básicos Restauran 20% El enfriamiento Restante de todas tus habilidades O sea Que no dejas de dar básicos A toda velocidad Más Encima De El diente de Nashor Entre el diente de Nashor Y esto Flipáis Con la velocidad de ataque Lleva un 100% Y tus ataques básicos Restauran un 20% El enfriamiento De todas tus habilidades Así que podéis estar Utilizando la W La Q Y la E De continuo Luego ya en estos Estos dos objetos Es donde está un poco La duda Porque si recuerdo Lord Dominic Te da daño de ataque Y 35 penetración De armadura Esto si hay muchísimo Tanque en el equipo O la cuchilla oscura Viene a ser más o menos Parecido ¿Vale? Así que yo En vez de estos A lo mejor Hay mucha gente Que recomienda Es la Fure de Guincho Que te da daño de ataque Que por la velocidad de ataque Es divertido Es gracioso Aunque hay mucha otra gente Que se termina comprando Relos de Zonias O sombrero mortífero De Rabadon O si no El Báculo del vacío Con Tessy Sin mucho tanque Y similar Esos son los objetos Que os aconseje Va con el vacío Va con el vacío Mucho poder de habilidad Y luego 40% De penetración mágica Sin mucho tanque Es la hostia Y sombrero mortífero De 120% De poder de habilidad Aumenta un 40% De poder de habilidad No va nada mal Lo único que como vas jungla Tampoco es que vayas Muy 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 AP Por eso mismo La gente no se suele pillar Estos objetos Porque ese Siento el ruido No sé si se ha escuchado Me centran más En lo que viene a ser Velocidad de ataque Reducción de armadura Reducción de De resistencia mágica Penetración Y etc Y pues nada más chicos Hasta aquí la idea Espero que os haya gustado La verdad es que ha sido un placer Espero que hayáis aprendido algo Y la verdad es que El nuevo Mordercaser Yo creo que está bastante roto Me da a mi que va a ser Permaban En cuanto salga Lo van a banear todo el mundo En todas las partidas Y poco más que deciros Espero que hayáis aprendido algo Se agradece el corazón Los likes y los comentarios Y dejadme los comentarios También que campeones Que guías queréis Que siga trayendo Y tranquilos Que cuando salga Morde En el nuevo En el servidor normal Y no solo en el PB Os traeré de nuevo Otra guía Ya pues un poco Más específica A lo mejor Pero bueno Espero que hayáis aprendido algo Es un placer chicos Y hasta el siguiente ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!